Bueno, voy a reaccionar a otro video, pero no será el video entero, solo uno de los videos. No, se cayó el rey, sí, pero se dio negro. No, no puede, me estoy llorando. No puede, no puede, porque está fal... Bueno, ahora sí, volviendo al tema del video, creo... Bueno, está bien. Por cierto, si quieren ver el canal, es legal. Puse pausa, pero no sé por qué. ¿En el celo? ¿Lego? ¿Qué haces de Lego? Se nota. ¿Qué? ¿Tú? 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 Al plato Muy bien, ya termino 50 Click La mas confiable, el pulchillo El bacon El pepino Y la zanahoria Y el Among Us Con tomate De la ishi Es un sandwich De subway Para el Among Us Si, se lo ve Estoy compartiendo Bueno Espero que les voy a gozar del video Espero que les voy a gozar del video Espero que les voy a gozar del video